Música Soy el coro cenizo de las llaves en cebadas Soy el coro cenizo de las llaves en cebadas El pesco eso traigo liso, el pesco eso traigo liso Por andar en las paseadas, por andar en las paseadas Yo también soy cacarizo de las miro en las pasadas Ea, ea, ea Torito, ea Música